Voy a tostar el pan primero. Mirad, vamos a hacer ocho rebanadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo que hago es ponerlas aquí en una placa de horno y las tuesto bien tostaditas. Para acompañar a un revuelto no hay cosa más importante que un pan tostadito. Bien tostado, crujiente, crujiente. Así. Nos vamos al horno. Bueno, siempre que nos ponemos a tostar pan también hay que estar atentos al horno, porque se suelen quemar muchas veces. Voy a arrancar poniendo las arcachofas y las sisas a saltear. Sí, pongo dos sartenes, así. Aquí en la pequeña las arcachofas. Las voy a limpiar, las voy a cortar en láminas y las voy a saltear. Y aquí los perrochicos o las sisas o setas de primavera, como queráis llamarlas. Las arcachofas, como siempre, quitarle las hojas de fuera. Ahí, ahí y ahí. Y ahora recortamos aquí. ¿Veis? El rabito así, estas durezas, fuera. Le cortamos de aquí y ya tenemos la arcachofa perfectamente limpia. La arcachofa la cortamos por la mitad y hacemos así, como unas... ¿Veis? Así. ¿Veis? Y ahora las arcachofas, ya tenemos el aceite caliente. Y ahora empieza a calentar un poquito el de las perrochicos. Y yo le voy a poner un poquito de ajo picadito. Unas laminitas, así. Luego también se le pueden quitar, ¿eh? Así. Ponemos a dorar un poquitín el ajo. Y los perrochicos... Mirad, en lugar de cortarlos a cuchillo, os dije en la otra ocasión también, los rompemos un poquito así a mano. ¿Veis? Así. Mirad, esta es la clave. Cuando ya el ajo está un poco doradito, ponemos a saltear ahora sin hacerlo demasiado. Bueno, pues lo que os decía, cuando ya tenemos las arcachofas salteadas, los perrochicos o sisas salteadas, el huevo batido, gotita de aceite en la sartén, una gotita. Hemos escurrido todo bien. Y ahora aquí lo que hacemos es juntar las arcachofas que hemos salteado, los perrochicos que hemos salteado. Este revuelto es un manjar, ¿eh? Mezclamos bien todo. Y ahora simplemente es hacer el revuelto. Ponerlo todo junto y removerlo con fundamento. ¿Veis? Ya va cuajando sin que cuaje demasiado. Tiene que quedar un poco jugosito. Lo tengo ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner un poquito jamoncito rico. Así. Va. Para rematar. Esto para rematar. Ahora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias!